Hola Acuario, bienvenido al Camino Encantado. Acuario, vamos a ver qué tiene para ti este tarot del Camino Encantado para ti el día de hoy. Tenemos acá que muchos planetas van a comenzar a salir directos, o sea que viene mucho movimiento. Pero también hay una pequeña tensión ahí con una cuadratura que hay en la mitad del mes con Urano y Saturno. El planeta del orden, de la organización. Y Urano que nos quiere sacar de esas limitaciones y nos pone ideas y nos sentimos tensionados porque queremos hacer cosas y no podemos. Fíjate que te abre aquí con el ocho de oro, qué maravillosa carta. Quiere decir que has estado haciendo un trabajo o proyectas hacer un trabajo que te puede dar muchos buenos rendimientos. Estás laborioso trabajando un arte, una manera, una forma, te estás preparando o estás haciendo lo mejor que puedes con las cosas. Y te estás saliendo muy, muy, muy bien. Acuario, este es un año para ti muy importante. Tienes aquí la carta de la templanza que quiere decir que te está haciendo un recordatorio de ese balance interno que tenemos que tener. Ese balance interno para que nosotros podamos abrirnos a las demás personas en una manera correcta y beneficiosa. Y que haya una retroalimentación con las personas que nos rodean positiva. Pues tú también tienes que tener esa calma, esa paciencia, esa paz interior, esa tranquilidad. Y eso es un estado interno en el cual te está diciendo que debes trabajar en este momento. Es para tener una mejor predisposición, bien sea para estudiar o prepararte mejor para las cosas que estás proyectando, que estás pensando hacer. Tener una mente activa, pero la tensión es sin dejar de estresarte. Así que toma un momento para recuperar las fuerzas de la carta de la fuerza. Pero no es de la fuerza física con que podemos hacer cosas, sino es con nuestra fortaleza interna, con nuestra fuerza de voluntad, con nuestras ideas de cambio, de preparación, de renovación. Para poder sentirnos de la mejor y de la máxima manera más óptima para nosotros tener una mejor comunicación con las personas que nos acompañan en casa, con nuestras amistades y amigos. Así que se está haciendo una atención a un tipo de estrés acá, que es el que tienes que bajarle un poco ese tono para que las cosas te fluyan de la manera que tú quieres. Aquí hay muchas posibilidades, si manejas bien esa energía, eso que has pensado, se puede proyectar de una manera eficiente a futuro. Habla aquí de movimientos de traslado, pueden ser viajes cortos, pueden ser viajes largos. Se te está invitando también a que hagas cambios. Esta es una carta de cambio de movimiento, que hagas quizás ejercicio, que te propongas metas, que muevas, muevas tu cuerpo. Conéctate con la naturaleza. Hay oportunidades muy buenas, tanto de trabajo para algunos como de dinero para otros. O sea que si están buscando trabajo, es un magnífico momento, es un momento muy oportuno para que puedas hacer esos nuevos cambios. Bien sea, algunos de ustedes un ascenso en el trabajo, otros encontrarán nuevos trabajos y no les será nada difícil. Es una cuestión de voluntad de no caer, sino más bien de movimiento hacia adelante. También tienes estas oportunidades, pueden ser de trabajo, de nuevos negocios, de ideas nuevas, que van a darte muchas, van a ser ideas muy fructíferas con respecto a algo o bien que ya hayas pensado, bien sea que estás haciendo, bien sea que proyectes a futuro. Se salen cartas estupendas, acuario, así que es cuestión porque hay personas que dicen, bueno, pero me salen unas cartas muy buenas, pero en mi vida no pasa nada. Hay que moverse, hay que buscar, tienes la energía, tienes las posibilidades, pero también hay que dar un paso porque esas oportunidades, esos movimientos, esos traslados, cambios de hogar para algunos de ustedes también es posible o cambios o traslados con relación a trabajo. Si nosotros no hacemos algo, no damos un paso, no nos movemos, no buscamos, las cosas no van a llegar a la puerta de nuestra casa, pero la energía está allí. Aquí sale para cerrar con broche de oro esta carta maravillosa que es el disfrute con familiares y amigos. O sea, que si hay algo que tengas que fortalecer internamente con relación a los familiares, con relación a amigos, atiende esas invitaciones que te dan, que te puedes conseguir una sorpresa muy positiva, nuevas ideas. Es posible que también puedas tener un motivo de celebración por alguna razón importante que llegue a tu vida y no olvides ni por un momento también a prestar atención a la salud, porque tanto esta carta de la templanza como la carta de la fuerza te está haciendo un llamado a un fortalecimiento de tipo de tu cuerpo mental y espiritual. Así que si no has tenido el tiempo para ocuparte de ti, de tu vida, independientemente de lo que esté pasando, pues toma un poquito de tiempo a esa área de tu vida y tú verás que vas a estar listo, perfectamente listo para estas oportunidades de buena fortuna, de buenos negocios, de buenos inicios, de incluso para los solteros oportunidades de conocer nueva gente y encajar muy bien y salir adelante y romances y situaciones que van a traer mucha satisfacción a nivel personal. Bueno, con esto me despido. Gracias por suscribirte, dar like y compartir.